qué tal queridos suscriptores cómo están bienvenido a un vídeo más es un placer para mí saludarlo miren que voy con mi mami para allá traer un culantro porque quiere que le haga una sopa de tilapia miren ahí está el juego estamos quemando a irnos cartuchos vámonos aquí vamos con capitán y bobby mire vamos para allá la a traer culantro a traer unas parritas de culantro porque mi mami quiere quiere hacer una sopita de tilapia roja que le mandó a anita yesenia anita yesenia le mandó las tilapias rojas a mi mamá venimos de bolete para acá venimos a buscar el culantro para ver si le metemos a la sopita mire como hay leña de él le camine camine que ya tiene leña que este lejon anda este en rojo para estar perdiendo el tiempo y mirar leñe ahorita tiene allá leña no no vaquita no hay nada se paró en la plata se paró en la plata de la vaca mi mami es perro ya están con su loquera chucho ahí hay la negala déjame hay hombre júrese mami porque yo ando rápido al vaca hay que llevar también mire vaya ponga el plato acabe acá arriba y no hay allá mire que hay una gran mata lo que pasa es que usted no las mira mire la vez aquí otra se quita otra se rancó a la presa rápido ay venga andámoslo seguro el culantro ay chile aquí otra matías si hay culantro es que ahorita como ha llovido ay hay que ver que vino gran chubazo no había hoy como vino poquita agua si ahorita ya hay ya hay culantrito si buscarte despacio dale más para arriba yo se la voy a ir mirando yo sé dónde hay y dónde no hay dale para arriba voy aquí allá pues aquí andamos con los lanchanitos en el bosque miren cortándole culantro para que tenga allá en la casa mire la mata culantro aquí aunque sea sucio esto que estamos lojos vaya gelada allá vamos a limpiar y todo como pueden mirar aquí es bien bonito miren aquí es alrededor de nuestra casita es a los alrededores aquí andamos en los alrededores de la casita traiendo culantro miren traiendo culantro para tener allá y para usar ahorita con la sopita mi mami le gusta la sopita bastante fíjense se espinó algún botín a los lanchanos le gusta mucho comer sopita entonces por ese motivo por ese motivo le vamos a hacer una sopita una sopita de peces miren el palo de limón aquí hay más culantro miren aquí está el culantro miren ajá está bueno no hay bronca allá hay hembra en la raíz vaya ponga la pana ya llamo suficiente vámonos para abajo va a la casa ya estuvo ya tenga aquí hay más vaya suficiente hay que dejar para otra ocasión vámonos recuerda que estoy haciéndole la casa mire aquí como hay ve tres parras mire ve mira a ver más arriba sí es otra parrota ahí acá ahí está la mira pero biencito la mira pero biencito tiene bien las charolitas todavía ve la boca los ojos los ojos los ojitos pintos aquí caen ramas peligroso aquel día cayó una rama aquí bueno que yo se la llevé para leña mire que parrota hay aquí vamos los tengo aquí se la voy a echar en la pana miren ya llevamos ya llevamos todos lo necesario la albahaca bastante miren no es poquito es bastante vámonos nos vamos por otro camino ahora por acá camine camine no se distraiga miren otra tortota se paró ya anda parando en las tortas de vaca aquí hay más de esta hay que llevar albahaca se fue con raíz pues ni modo hay que llevarla para las sopas de vaca y de huevo porque usted quiere sopa de pata y vaca vámonos 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 aquí no va a venir usted sola aquí hay toro bravísimo se la come ese toro si viene solita aquí allá anda allá anda es de esos toros africanos pasa que usted no ha visto el toro africano ese toro africano es el padrón de las vacas y si la mira solita se la roba le va a salir el enano aquí en toro ahí viven los garrobos miren ahí es donde viven los garrobos encuevados ahí vámonos vámonos que hay que caer en rama dele dele tiene leñita yo por eso le hago no aquí no va a venir cuando ya a veces cayó en ese barranco usted solita si una vez no llegó raspada no me acuerdo si se acuerda que usted usted dijo que se había resbalado por aquí que le dolía la rabadilla después que se había caído recuerda aquí fue o a donde eso fue por nuestra parte que llegó con aire allá que dijo usted que se había deslizado donde fue no se va a estar acordando si por aquí fue este palo es de Anona mire eso también allá andan los nietos de Liz mire andan paseando allá los nietos de Liz mire 10 minutos los vamos a tardar para partir el pescado y hacer el videíto tirándolo a la olla allá andan los nietos de Liz mire ahí andan los nietos de la madrina Liz vamos todos dejando sus dedos gordos arriba vamos todos dejando los dedos gordos arriba estoy haciéndole limpieza a la casa y entonces ahí estoy quemando lo que no sirve lleve los chiles de un solo ahí para la sopa ya llegamos ya llegamos abre el candado llegamos de nuevo a casita Juan estoy haciéndole aquí adentro a mi mamá miren como le voy dejando le estoy arreglando a mi mamá aquí miren todo aquí le estoy arreglando bien bonita está su camita la deja toda llena de ropa pero le estoy dejando bien chingón miren bien ansiadito le estoy dejando la casita a mi madre se me cuidan un placer un placer la que se me da